Muy bien, empezamos. Trabajo práctico número 2. Ahora sí. Los temas que vamos a tratar son arquitectura de set de instrucciones, camino de datos, el retene concreto y señales de control de un registro. Hoy estoy con dos máquinas, así que si todo funciona bien, debería tener acceso también a las consultas por chat. Así que si se sienten más cómodos, quieren hacer consultas por chat o abrir el micrófono, no hay ningún problema. No sé si leyeron la consigna, la vemos rápidamente. Dado una computadora de 8 bits que dispone de una única instrucción, reseté y salte, la cual tiene tres operandos, realiza la siguiente operación. Esta es la instrucción, es la única instrucción que tiene esta máquina. Esa instrucción tiene tres parámetros. Y lo que hace es lo que indica acá. Busca en memoria lo que está guardado en la dirección A, lo que está guardado en la dirección B, los resta y los guarda de nuevo en A. Y además tiene un tercer parámetro, que es el que manda PC. Por eso se llama resta y salta. No sé si está clara la instrucción. Cualquier duda me avisan porque de aquí empezamos todos. ¿Alguna duda está ahí? ¿No? Bien. Gracias, Lorena. Lo primero que tenemos que hacer es, con esta instrucción, que es la única instrucción que tenemos, escribir un programa que intercambie dos valores. A y B. La idea de este problema es que diseñemos un programa que cumpla determinadas funciones, en este caso intercambiar valores A y B, para un caso particular, es decir, cuando tenemos una única instrucción, y además después vamos a diseñar el camino de datos de esta máquina para que pueda cumplir esta instrucción. Incluso vamos a ver los tipos, perdón, los formatos de instrucciones que necesitamos para este caso particular. De alguna manera es como que estamos diseñando la máquina desde cero, en función de lo que necesitamos que haga. Por supuesto, tratamos de hacerlo lo más simple para poder hacerlo ya en la forma rápida y que se entienda, por lo tanto tiene esta única instrucción. Este es el mapa de memoria. Lo que tenemos que hacer es que el contenido de A, pasarlo a B, y que el contenido de B, pasarlo a A, intercambiar. Tenemos estos dos contenidos que dijimos que tenemos que intercambiar y además tenemos otros valores de memoria en otras direcciones. Ahora empezamos. ¿Qué hacemos? ¿Qué instrucción usamos? ¿Alguna idea? ¿Se les ocurre algo? Primero guardaríamos lo que hay ganada en uno de los Latch. ¿Y con qué instrucciones ejecuta esta máquina? ¿Qué instrucciones ejecuta esta máquina? Hemos dicho que solamente RS, digamos, REST y SALTE. O sea, hay que darnos maña para que la memoria de B tenga cero y así pudiéramos almacenar cosas, ¿verdad? Por ahí va. Pero empecemos por el principio. ¿Qué instrucción vamos a usar? Proyección lo dijo Santiago. ¿Qué instrucciones tenemos disponibles para usar? Claro. Como dice Santiago, tenemos RS. No hay otra. Tenemos que usar RS. Ahora sí, vayamos un poco a lo que comentaban recién. Con la instrucción RS, que lo que hace es REST y SALTE, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué RESTamos? ¿Qué RESTamos con qué? ¿Sí? O sea, ya sabemos que vamos a usar RS. Ahora, ¿qué ponemos acá? ¿Cuáles son las dos direcciones de memoria que vamos a restar? ¿Qué opinan? ¿Alguna idea? Fernando dice M1 y M2. Fernando, a ver si te entiendo. ¿Vos decís que restemos M1 con M2? ¿O cuál sería la idea? Si quieren abrir el micrófono, no hay problema, ¿no? Como se sientan más cómodos. Profe, nos muestra el enunciado de nuevo. Sí. Te lo resumo. Tenemos esta única función. O sea, que para elegir la función que tenemos, la instrucción que tenemos que usar es muy fácil. Es la única, o sea, no hay cómo hallarlo. Y lo que nos piden hacer, empecemos con el apartado A, es intercambiar los valores de A y B. Es decir, A, mandarlo para acá, y B, mandarlo para aquí. ¿Sí? Empecemos con eso. Después hay otros apartados, pero vamos con ese. Dice, lo que hay en la posición A menos lo de la posición B. Está bien, podría ser, se me ocurre, algo un poco más simple. Porque, ¿cuál es el tema? Si vos lo que está en A lo restás con B, está bien, me gusta, o sea, no está mal lo que había comentado Juan, pero el tema es que habré que analizarlo bien, porque si a lo que está en B lo restamos A, después tenemos que ver cómo recuperamos B. Por ejemplo, si acá teníamos 4, acá teníamos 3, y acá teníamos 5, si al 5 lo restamos 3, nos queda un 2, y después vamos a tener que sumar, o sea, se lo podría hacer, pero sería un poco más complejo, perdón, me gusta la idea que propone Santiago, que dice, tengo que guardar B, bien, ¿dónde guardamos B? Bueno, Santiago ya no te insiste que lo guardemos en un registro, y yo te vuelvo a preguntar, ¿con qué instrucción vamos a guardar B en un registro? No tenemos, pero no podemos usar, más que un registro, lo iba a hacer en memoria, digamos, ahí me gustó más, por eso puse RSC A0, ahí estaría, en realidad guardando A, y no B, pero podría haber puesto B ahí, lo puse así, rapidito, no más, C, ¿y qué viene a ser C? algún registro C, porque voy a necesitar algún, eh, alguna posición de memoria C, porque voy a necesitar, ajá, ¿y qué está guardado en esa posición de memoria? Y, esperaría, tengo que rogar que esté vacía, o que no tenga nada, que no tenga que perder, podría ser M1, digamos, puse C, por ejemplo, claro, pero no alcanza con rogar, o sea, ¿cómo hacemos para que esté vacío? Necesitamos que esté vacío. Vamos, o sea, ¿estamos bien? La reto, la reto a sí misma, hago RSC, eh, digamos C, A, A, así, como puse en chat, ahí me aseguro que va a estar vacío. Algo así sería, mira. Bien, bien Benjamín, Santiago, Julián, bien, era la idea, la entendieron. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Disculpen, aquí swap es simplemente una etiqueta, para marcar el punto, después vemos, para marcar la instrucción, después vamos a ver qué la usamos. Pero la idea es, ¿qué hacemos? A M1, le restamos M1, y lo guardamos en M1, porque eso dice, instrucción, o sea, lo que está en A, le restan lo que está en B, y lo guardan en A. Por ahora no le prestemos atención a C. ¿Sí? Bien, entonces, esta instrucción, lo que hace es, toma, va a buscar a memoria, el valor que está guardado en la dirección M1, que es X, y lo trae, ¿sí? A un registro interno, al que no tenemos acceso, por eso no podemos guardar los registros, la instrucción tiene los registros internos, el camino de datos tiene unos registros internos, o una especie de banco de datos, si ustedes quieren, o piénsenlo como los registros auxiliares del ABU, pero eso no tenemos acceso, por eso no podemos guardar ahí, solamente podemos guardar en memoria. Entonces, el valor de X lo guarda en un registro interno, que después diseñaremos en el camino de datos, luego vuelve a buscar en M1, vuelve a llevar X, lo resta entre sí, y, nos da cero, y lo guarda en M1, ¿sí? Que era un poco lo que plantearon ustedes, o sea que acá, va a quedar un cero, digamos que ya con eso, está bastante encaminado, ahora me gustaría, que pensemos que ponemos acá, la instrucción se llamaba resta, que ya lo entendimos, y salta, ¿sí? ¿A dónde queremos que salte? ¿Qué opinan? Después de hacer esa operación, ¿a dónde saltamos? ¿A dónde seguimos? ¿A dónde saltamos? Sí, sí, tienes razón Juan, hay una sola instrucción, la que sigue también va a ser FESER, ¿sí? ¿Pero a dónde saltamos? O sea, ¿a dónde movemos el PC, por así decirlo? Saltar, bien, bien, bien Santiago, a la próxima instrucción. Bien, hay pregunta, Rosalba, ¿por qué ponemos swap? Está bien, olvídate el swap. Listo. ¿Qué ponemos acá? Dice Santiago, ¿cuál sería mi idea? Tenemos que saltar a la próxima instrucción, ¿sí? Pero, ¿cuál es la dirección de la próxima instrucción? Y la que definamos nosotros, ¿no es la idea? No, la próxima instrucción va a estar acá, ponele, aquí, aquí abajo, es la que sigue, ponele que esto estuviera en, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, la primera instrucción está en 0x100, ¿dónde está la siguiente instrucción? La que sigue, tenemos que decirlo a PC y lea la que sigue. ¿Sería eso más 2? Y, profe, una pregunta, ¿eso no es internamente el FETS? ¿O estoy confundiendo cosas? Sí, está bien lo que vos planteás, pero, no importa que lo haga o no, ponele que lo haga, todavía no hemos diseñado el camino de datos, todavía no hemos diseñado, el RTN concreto, de esto, ¿sí? ¿Puede que la siguiente instrucción esté en el 101? Bien, por ahí va, por ahí va, pero ya, primero le quiero explicar por qué hacemos esto. Ponele que el FETS haga el PC más 4, lo que vos quieras, pero lamentablemente esta instrucción se llama RCT y salta. Entonces, nos guste o no nos guste, salta, ¿sí? Lo que tenemos que ver es a dónde va a saltar, ¿me explico? O sea, por más que el PC haga PC más 4, PC más 1, PC más 5, esta instrucción salta. O sea, todas las instrucciones son un jump. ¿Sí? No sé si me entendieron. ¿Por qué? Porque es que tú te lo hagas así. Entonces, le tenemos que decir a dónde va a saltar. Lo importante es qué es lo que haga el FETS. El FETS puede poner PC donde quiera. La cuestión es que esta instrucción, después de restar, salta. Y mi pregunta es, ¿a dónde queremos que salte? La respuesta es a la siguiente instrucción. Recién alguien planteó que podría ser 101. Bueno, alguien plantea 102. Yo me confundí, pensé que eran 16 bits, eso ha sido malo mía. Bien, bien, por eso. De repente pongo una hora. Va por ahí, veamos el tema. No, tampoco es 102, pero va encaminado. Esta máquina, para simplificar, es de 8 bits. Es decir, todo es 8 bits. Todo es todo. O sea, el ancho de la memoria es de 8 bits. Estos son 8 bits. Esto es 8 bits. Esto es 8 bits. Todo es 8 bits. Bien. Bien, Santiago está entre 101 y 102. No, no es ninguno de los dos, Santiago, pero no importa. Va por ahí. ¿Puede ser que me quedo en el mismo lugar? Si vos, o sea, lo que vos dirías sería poner swap más 0. Es decir, que nos quedemos acá. Una cosa así, claro. Entonces, va a seguir repitiendo la misma instrucción. Ah, para los mismos valores, claro. O sea, la primera vez te va a poner un 0 acá y la segunda vez va a seguir un 0, un 0, un 0, un 0, y nunca vamos a intercambiar A con B, que era la idea. No, tenemos la instrucción que sigue. Ahora la duda es, esta instrucción, o dicho de otra manera, esta, ¿cuántos espacios de memoria ocupa? Esa es la pregunta. Una sola celda de memoria. Ya vamos a ver, esa es la pregunta. No sé si ustedes se acuerdan que en el SRS1 que veíamos hacíamos PC, PC más 4. ¿Por qué hacíamos PC más 4? Porque cada instrucción tenía 32 bits y cada unidad lógica de memoria, el ancho de memoria era 8 bits. Entonces, cada instrucción ocupaba 4 direcciones de memoria. Lo que teníamos que hacer era saltar de 4. O sea, la primera instrucción estaba en 0, la segunda estaba en 4. Bien. Ahora, quiero que me digan qué formato le vamos a aplicar, le vamos a inventar a esta instrucción y qué ancho va a tener. O sea, el upcode no cambia nunca, sería siempre el S. Me gusta la idea. El upcode. Estamos diseñando un formato de instrucción. ¿Cuántos bits le damos al upcode? ¿No le damos bits porque tiene que ser alguna instrucción? Me gustó la idea de Rosalba, pero me parece que alguien más estaba diciendo algo. ¿Qué ancho va a tener el upcode? No es que no es que era un bit. Y necesita bits porque es una instrucción, ¿no? El upcode, sí, son una serie de bits que nosotros vamos a definir qué largo necesitamos, cuántos bits necesitamos para identificar las instrucciones. Por ejemplo, si tenemos un micro, una máquina con 32 instrucciones, ¿cuántos bits necesita el upcode? Cinco. Bien. Santiago, ya no te dicen el chat con un bit es suficiente. A ver, veamos. Si le damos tres bits, ¿cuántos upcodes podemos codificar? Sí, podemos codificar dos. Ocho. Claro, con tres bits codificamos ocho. Con un bit como proponía Santiago, dos. Pero nosotros tenemos una sola instrucción. ¿Cuántos bits necesitamos para codificar una instrucción? Ninguno. No necesitamos. Ninguno, en todo el caso. Exacto, dos a la cero es uno. Entonces, el formato de instrucción que necesita esta máquina no requiere upcode. Y es lógico, porque pensemos que si la máquina tiene una sola instrucción, no necesita que la digamos que instruccione, pues ya sabe. Es la única que hay. ¿Sí? Entonces, el formato de instrucción que manejamos para esta máquina que estamos diseñando, que estamos inventando, no tiene bits. O mejor, dice, no tiene un code. Entonces, esto, digamos, no se codifica. ¿Sí? No ocupa espacio en memoria. Ahora, esto, A, B y C, ¿cuántas direcciones de memoria ocupa? ¿Tres? Claro, porque dijimos que cada una de estas son 8 bits, porque es una máquina de 8 bits que direcciona 8 bits, todo es 8 bits y el ancho de la memoria es de 8 bits. Entonces, a diferencia del SRS1, donde cada instrucción ocupaba 4 direcciones, cada instrucción ocupaba 4 direcciones de memoria, en esta, cada instrucción ocupa 3 direcciones de memoria. Entonces, acá... Ah, claro, sería PC más 3, digamos. Claro, PC más 3. En este caso, swap es la etiqueta, podría ser una dirección, una dirección específica a la que sea la primera instrucción y lo que tenemos que hacer es, como cada instrucción salta, no importa el que haga el fecho, nosotros lo vamos a sobreescribir, porque así está definida la instrucción, y necesitamos que salte a la dirección en la que estamos más 3. ¿Sí? ¿Se entiende entonces, no? Santiago dice que se perdió. Pregúntame, Santiago, ¿qué es lo que no entendiste? ¿De dónde sale el 3? ¿Por qué salta? ¿Por qué el opcode de cero? Bien, ¿de dónde sale el 3? Ahí está. Bueno, bueno, lo charlamos de nuevo. No sé si vos te acuerdas que en... No sé si vos te acuerdas que en el opcode, en el SRS1, cada instrucción ocupaba cuatro direcciones de memoria. ¿Por qué? Porque el formato de instrucciones para el SRS1 era de 32 bits y el ancho de memoria, la mínima unidad direccionable de memoria era 8. Entonces, cada instrucción ocupaba cuatro direcciones de memoria. Cuatro bytes, cuatro direcciones de memoria. Entonces, vos tenías que ir saltando para pasar de una instrucción a otra, de a cuatro. Porque la primera instrucción ocupaba la dirección 0, 1, 2 y 3. La segunda instrucción 4, 5, 6 y 7. Así. Entonces, la primera instrucción la buscaba en 0, la segunda en 4, la tercera en 8. Acá, entre todos los estudios estuvimos viendo que la dirección de memoria que ocupa, la cantidad de direcciones de memoria que ocupa una instrucción son tres. Porque en el formato de instrucción vimos que el opcode es 0, o sea, no hay opcode. Hace un rato le explicamos por qué, igual queda grabado, después lo podemos ver de nuevo. y cada uno de los campos, o sea, esto no lleva bits, y cada uno de estos ocupa 8 bits. Entonces, el formato de instrucción son 24 bits. Esos 24 bits ocupan, acá arriba, en la dirección de memoria, porque esto es datos, cada dirección de memoria ocupa tres. ¿Sí? No sé si ahí quedó un poco más claro. Entonces, lo que tenemos que hacer es saltar tres direcciones de memoria para poder encontrar la siguiente. Buenísimo. No, de nada Santiago. Bien, hicimos esto. O sea, pusimos un 0 acá. Ahora ya, bueno, ya creo que ya todo es embajada, todo ya va embajada, digamos. ¿Qué es lo que sigue? Volvamos al programa, ¿se acuerdan? ¿Qué se les ocurre? ¿Para qué habíamos puesto un 0 ahí? Tuvimos, creo que como 15 minutos. Lo habíamos hecho para poder copiar la otra posición, para restarla con 0 y ponerla ahí. Claro, para guardar B ahí. Sí, podría ser B o A, da lo mismo. ¿Cómo guardaríamos A o B ahí? ¿Cómo tendríamos que configurar la información? La instrucción que dijimos que es la única que tenemos. Y la restamos con el 0 que acabamos de guardar. Claro. ¿S de A, 0, C, sería? Sería algo así, mira. ¿Se entiende? Lo primero que hicimos es restar M1 con M1 y lo pusimos en M1. nos recuerden que el resultado se guarda acá. José puso, ¿por qué pusiste menos A, José? Porque si nosotros restamos M1 menos A no quedaría un... Sí. Ah, no, disculpe. No, está bien, está bien, está bien, pero lo que te quería comentar, porque justamente puede llevar a confusión, los campos de la instrucción son las direcciones de memoria, no solo el contenido. O sea, nosotros no le decimos resta 5, resta 8, le decimos resta lo que está guardado en 0x100. Claro, por eso me confundí ahí, claro. Está bien, está bien. No, no hay problema, justamente por eso te lo planteaba. Entonces, lo que vos mandás es la dirección de memoria. O sea, vos le decís, anda a buscar aquí lo que está guardado, que es esto. Y eso, traelo y restalo a 0 y el resultado de esa resta guardalo acá. ¿Sí? Entonces, en M1 va a quedar menos A. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Qué hacemos ahora? ¿Cuál sería la tercera instrucción? Ya falta poco. ¿Sí? ¿Qué opinan? Profesor, ahora no tendríamos que hacer que la posición de A valga 0 para poder mandar B. Está bien. Sí, podríamos hacer eso. Otra opción sería mandar B acá. hay distintas opciones, no estaría mal. Ah, espera, tendría un problema lo que vos decís, José. Si mandamos B acá, vamos a estar mandando menos B. Porque acordate que la instrucción lo que hace es guarda a donde está el minuendo, ¿no? A donde está el sustraendo. Entonces, si yo pongo acá, acá genera un 0, que no está mal generarlo, y pongo A menos B, va a guardar menos B. Entonces, lo que tendríamos que hacer es algo parecido a lo que hicimos recién con B. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner un 0 en M2. ¿Sí? Claro, como dijo Franco, guardo en realidad menos B en M2. O sea, guardo lo que está contenido en B, que es B, pero va a ser 0 menos B, te va a quedar menos B. Y ahora sí, ya que tenemos salvado esto, lo que podemos hacer es borrar acá. Exactamente igual como lo hicimos antes. Y ahora volvemos. Perdón. Ahora podemos hacer 0 menos menos A y se guarda acá en el minuendo. sería así, ¿ven? 0 menos menos A y se guarda acá. No sé si les quedó claro cómo es, cómo logramos hacer un intercambio de A y B con una sola instrucción. ¿Alguna duda? ¿Alguno se perdió en el camino? ¿Opiniones? Incluso si quieren, ahora por ejemplo, podríamos borrar acá usando estas mismas instrucciones. ¿Sí? Las copiamos acá abajo. Lo único que habría que cambiar es que pondríamos swap más 27. ¿Sí? O sea, estamos tomando swap, que es la etiqueta, y de ahí le vamos sumando el salto que necesitamos. Bien. Suponemos que entendieron. Y sigamos con el punto B que era el camino de datos. Utilizando un BAS, un ALU, un registro temporal, un MDR, un MAR y tres registros. Nos dan algunos datos para armar el camino de datos, pero lo podemos pensar nosotros. Ese es el BAS. ¿Qué es lo primero que se le ocurre que podemos poner el BAS para empezar el camino de datos? De esta máquina, ¿no? De la máquina que ejecuta ResetEis Alta solamente. ¿Qué opinan? MAR? Sí, un ALU vamos a necesitar para restar, pero me gustaría que empecemos por dónde buscamos los datos. Bien, me gusta. Lo digo, dijo un MAR. No, no, no está incorrecto lo de ALU, hay que ponerlo. Pero, como lo tengo diseñado, empezamos con el MAR y el MDR, que es la forma de acceder a memoria donde tenemos los datos, donde buscamos los datos, los traemos, los restamos y los volvemos a guardar. O sea que, sí o sí necesitamos un MAR y un MDR. Un poco lo dice el enunciado y otro poco lo necesitamos. Registros auxiliares, es a donde vamos a traer la instrucción. ¿Sí? Claro, ABC. ¿Qué más? Dijimos un ALU. ¿Sí? Con un registro auxiliar a su vez para poder operar. ¿Y qué más? ¿Qué opinan? ¿Qué está faltando aquí? ¿O qué creen que podría faltar? Rosalba dice un PC. ¿Qué opinan? ¿Para qué sirve un PC? Y en este caso el PC lo estamos haciendo en el mismo en la misma instrucción. O sea, nunca vamos a necesitar el puntero de, el contador de puntero. Así que... ¿Cuál es el tema? Aquí la única instrucción que tenemos es, más allá que resta, salta. No, aquí no afecta que sea una única instrucción. Podrían ser 50 instrucciones, pero si todas las instrucciones que tenemos saltan, el PC no nos sirve. El PC lo que guarda es la dirección de la próxima instrucción justamente se usa cuando no hay salto. O sea, cuando ustedes hacen un jump en un programa, la dirección de la próxima instrucción no sirve, se la sobreescribe, se la pierde. No una llamada a un subprograma, digo, cuando hacen un salto. En este caso, la única instrucción que tenemos hace un salto y lo mismo sucedería si tuviéramos una máquina o un ISA, un diseño de ISA donde todas las instrucciones saltan. Entonces el PC lo podremos poner, lo podremos actualizar en el fetch y todo, pero no lo usaríamos nunca. Fernando dice, no hace falta porque hay una sola instrucción. No sé si se refiere al instrucción register o al PC y Pablo pregunta, faltaría el instrucción register. Bueno, ¿qué guardaríamos en el instrucción register? Los operandos. Claro, ahora, ¿cuál es el? No, en realidad, esto es una especie de instrucción register. ¿Por qué? ¿Qué ancho debería tener el IR en esta máquina? 24. Es una máquina de 8 bits. Ningún registro puede tener más de 8 bits porque la máquina no lo va a poder escribir. El BAS tiene 8 bits. O sea, la instrucción va a tener 24 bits, pero la vamos a tener que guardar en 3 registros. Claro, y ahí como que desglose el IR en ese 3 registros. Claro, no podemos poner un registro de 24 porque no hay forma de escribirlo. Es distinto que el SRC porque el SRC es una máquina de 32 bits. Entonces, el celular de una máquina de 32 bits puede a través del BAS traer y llevar 32 bits. Esta máquina es de 8. Las instrucciones de 24, pero la máquina tiene que traer de 8. Es más, ya lo van a ver en el Fetch. ¿Cómo hacemos para traer, creo que hay algún ejercicio así en el práctico, ¿cómo hacemos para traer una instrucción que tiene un ancho, una cantidad de bits mayor a lo que la máquina puede manejar? Bien. Entonces, dijimos que el PC no hacía falta, el IR está, de alguna manera, es esto, el ALU está, no sé si está faltando algo más. ¿Qué opinan? ¿Dónde se conecta la ALU? Bien, ¿y qué opinan? ¿Podríamos conectarla así? Faltaría un registro porque guardes el dato. Tienes razón, cuando el ALU tiene un solo BAS, o sea, cuando el camino de datos tiene un solo BAS, sí o sí necesitas un registro aquí. ¿Por qué? Porque vos para operar en el ALU vas a tener un dato en Z, un dato que viene por acá, que te está ocupando el BAS. entonces el resultado del ALU no puede salir hacia el BAS. Sí, uno salve a hacer un LATCH, un registro, es una opción, no está mal, pero le queremos plantear esto, a ver qué opinan. lo que hacemos ahí para ahorrarnos ese registro es mandar el ALU a MDR y a C, porque es de alguna manera como si lo estuviéramos haciendo un segundo BAS, ¿sí? Es decir, esto es como un mini BAS que le agregamos al ALU para evitarnos ese registro. ¿Por qué? Porque el ALU hace dos operaciones, restar y saltar, en realidad la instrucción hace dos operaciones, pero lo que voy es que el resultado de restar se guarda acá y el resultado de saltar se guarda aquí. Entonces ALU no necesita acceso a A y B, ALU no necesita acceso a MAR. ¿Sí? Es una solución un poco más ingeniosa, pero la solución que planteaba Rosaló no está mal, que es poner, que sería esta, poner un registro acá y conectar el ALU aquí. ¿Sí? Bien. Ahora tenemos que escribir el RTN concreto de la instrucción. No sé qué dice. Ahí está. Perdón. Esta es la instrucción y lo que tenemos que hacer es el punto C, que es escribir el RTN concreto. ¿Con qué empezamos? ¿Con qué empiezan todos los RTN? Con el Fetch. Muy bien. ¿Cómo hacemos el Fetch? ¿Qué ponemos? Pensemos en un SRS1. ¿Qué es lo primero que hacemos en el Fetch? ¿Qué es lo primero y vamos a cargar el valor de IR y lo sacamos de este, o sea, la idea del Fetch es cargar en el IR el valor de, lo sacamos del memoria. Pero la primera línea, ¿cuál es? Buscamos en el mar el puntero actual, digamos, el PC. Amar la instrucción. Claro, 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 como dicen Santiago, Alexis, Juan. Bien, Rodrigo también lo mandó por bien. El tema, no hemos dicho que no teníamos ARS acá, PC. Claro. Y bueno, ¿qué opinan? No pensemos en la primera instrucción, pensemos en la segunda o en la tercera. O sea, cuando estamos, pensemos en el programa cuando estamos por acá. ¿Cómo sabe el programa que tiene que ir aquí? Porque la instrucción anterior era un salto. Todas las instrucciones anteriores son un salto. ¿Sí? ¿Y dónde quedó guardada la dirección a la que había que saltar? El C, que es el swap. Fíjate que la instrucción anterior te guardó en C, swap más 9. Suponiendo que el swap es 0, te guardó 9. Entonces, si ustedes lo piensan, de alguna manera, el C es PC. Funciona como PC. Nada más que funciona como un PC manual. O sea, es un PC que lo tenemos que cargar en cada instrucción manualmente y no se va actualizando. Porque son saltos. Entonces, le tenemos que decir a dónde salta y nosotros le decimos que salte con el campo C. Entonces, C es a dónde está la dirección de la instrucción que tenemos que ir a buscar. ¿Sí? Ahora, ¿por qué puse? Fíjense que es lo mismo que planteaban ustedes. Mar se carga con PC, que en este caso es C, y después teníamos PC. Ahora, ¿por qué puse C, C más 1 y no puse C igual a C más 3? Claro. Sí, sí, tiene razón Rosalba, lo mismo Santiago, porque tenemos que ir a buscar lo que estamos haciendo, este fetch, lo tenemos que hacer en tres partes. En C, es decir, lo que cargamos en mar, está el primer campo de la instrucción. Después tenemos que cargar el segundo y luego el tercero. Sí, aquí no cambia. Vamos a buscar a memoria y lo cargamos en MDR y lo guardamos. En este caso sería ir, como no hay ir, lo mandamos a A, B o C en función de la etapa del fetch en la que estemos. ¿Sí? Aquí cargamos A. ¿Cómo se les ocurre que cargamos B? Y repetimos lo mismo pero cambiamos el B al final. Exacto. Y C. ¿Por qué no pusimos acá C más uno? Porque ya estamos en instrucción final, digamos. Claro, porque lo que estamos haciendo es guardando en PC que en este caso es C el contenido del campo C ¿sí? Que es donde tenemos que saltar. ¿Se entiende? Sí, sí. O sea, en realidad, a ver si me explico. No está mal poner acá C flechita que escribe con un tacho. C más uno. No es como un tacho. No es C más uno y después está diciendo para C lo vamos a mandar directamente a MDR. Exacto. O sea, lo que vos escribas acá fíjate qué pasa. Es lo que vos comentaste recién. C lo mandamos a MAD. Vamos a memoria y traemos MDR y acá en C ponele que C decía 10. Lo cargamos a 11. Y después vamos a buscar memoria y en memoria dice 15. Pone el 15 y lo sobrescribe. O sea, que lo que vos escribas acá no tiene sentido porque siempre lo sobrescribe. Es un poco lo que charlábamos con Rosalba respecto al PC. Como esto salta, el PC, que en realidad sería este C, C más uno, no nos sirve porque justamente todas las instrucciones saltan. La única instrucción que tenemos salta. Bien. Así que no estaría mal ponerlo, pero no serviría de nada porque lo perderíamos. Bueno, lo que queda, ahí termina el fetch. Lo que sigue es la ejecución de la instrucción que no tiene mayor gracia. Lo vemos rápidamente. El contenido de B, o sea, lo que está guardado en el campo B no es, creo que eso lo charlamos hace un rato, no es el valor que tenemos que restar. Es la dirección de memoria. O sea, lo que hicimos acá fue traer las direcciones de memoria donde tenemos que ir a buscar los campos, donde tenemos que ir a buscar los valores. O sea, esta es la dirección de memoria donde quiero buscar el valor A y esta es la dirección de memoria donde tenemos que ir a buscar el valor B. ¿Sí? Lo cargamos en mar y aquí estamos con el valor que tenemos que restar. ¿Sí? Ese sería el sustraendo. Hacemos lo mismo con el minuendo, lo cargamos en MDR. Entonces tenemos que restar a MDR tenemos que restarle Z. ¿Qué hay en MDR? El contenido a donde está apuntando A y que hay en Z el contenido a donde está apuntando B. ¿Sí? Hacemos la resta y la resta la guardamos en mar que era en A porque eso es lo que nos pedía la instrucción. Hacer A menos B y guardarla en la dirección de A. ¿Se entendió la ejecución? Es bastante simple. O sea, vamos a buscar dos valores a memoria, los restamos y los guardamos en la dirección del primer valor. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? Yo tengo una duda. ¿No varía C ahí? ¿Cómo? No varía C. No entendí. ¿Dónde varía C? En todo lo que sería la columna derecha en las instrucciones. ¿Por qué se modificaría C? No entiendo. O sea, ¿vos lo querés modificar o decís que lo modificaremos sin querer? No te termino de entender la pregunta. Acá en ningún momento lo tocamos a C. Ah, perdón. El otro es el fetch. No, no, ya está. Claro, es este... Esto que está acá es el fetch y esto que está acá es la ejecución. ¿Sí? Claro, ahí me había confundido yo. Sí, en la ejecución no tocamos C, pero fíjate que tampoco tocamos A y B, ¿no? O sea, A y B lo mandamos a mar y después sobreescribimos en memoria. O sea, cuando termina la ejecución, A, B y C quedaron igual que cuando empezamos. Cuando empezamos la ejecución, o sea, cuando terminó el fetch. Bueno, un poco ya terminando, queda un... queda este un... un apartado que lo vemos rápidamente. Pero, ¿cuál es la idea que queremos transmitir? Que PC y R, por ejemplo, da la impresión que serían indispensables. Opcode. Que no debe... no podría haber un formato de instrucción sin Opcode. Pero, bueno, se ve que sí. Depende qué es lo que queremos hacer, cuáles son los requisitos. No siempre lo que... el resultado que teníamos o el camino que teníamos encontrado es el mejor. Otra cuestión importante es que el camino de datos depende del ISA. ¿Sí? Como dijimos recién, el camino de datos que armamos no tiene un PC. Por supuesto, tiene algo que funciona como una especie de PC, pero tengan en cuenta que no se incrementa automáticamente, sino que como siempre es alto, directamente lo cargamos. y lo que dijimos. PC y R, por ejemplo, no son necesarios. Y queda el último apartado, que era este. Hacer un diagrama del registro MDR. Lo vemos en los cinco minutos que nos quedan. Llegamos. ¿Qué es esto? ¿Qué queremos hacer? Queremos como empezar a diseñar un poco este MDR. Fíjense que tiene una entrada, una salida, y como alguien preguntó ahí en Discord, esta flechita significa que como todas las salidas que van a los BAS, tienen que tener la posibilidad de un tercer estado, o sea, de un estado de alta impedancia. el BAS es un canal de comunicación, y bueno, como la mayoría de los canales de comunicación, puede haber muchos que escuchen, ¿sí? Todos estos, pero uno solo que hable. Entonces, si vos tenés cuatro salidas conectadas a un BAS, una de esas salidas va a estar activa, y las otras tienen que estar en estado de alta impedancia. Es decir, no tienen que poner ni un 1 ni un 0, tienen que estar de alguna manera desconectados del BAS, que es un poco también lo que habíamos planteado, creo que en la consulta anterior, que alguien comentaba que había puesto una salida a masa, bueno, es lo que no se puede hacer. O sea, si hubiera dos salidas conectadas a un BAS, y una está en estado alto y otra en bajo, sería como si estás conectando una salida a masa. Entonces, la idea es que todas las salidas, todos los registros que tengan salidas conectadas a los BAS, tienen que tener la posibilidad de un estado de alta impedancia. Y por otra parte, el MDR también tiene una entrada y una salida a la memoria, que obviamente es su función principal. El MDR es una especie de buffer que conecta la memoria con el camino de datos. Vamos, el MDR. Bueno, dijimos que para empezar tenemos la entrada que es la que viene del ALU, ¿sí? esa entrada va a necesitar una línea de control. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no necesariamente todo lo que esté acá tiene que cargarse en el MDR. Es decir, el MDR va a cargar los datos que vengan del ALU cuando esta línea lo habilite. Eso va a suceder, por ejemplo, acá, no. va a suceder. Aquí. ¿Sí? Acá fíjense que el MDR carga el resultado que sale del ALU. En ese momento se va a habilitar este load. Bien. Hicimos esta parte. Ahora tenemos la salida con esas van a necesitar una línea de control también. ¿Sí? Es decir, que le indiquemos al BAS por acá cuándo tiene que, le indiquemos al MDR cuándo tiene que escribir al BAS. Por último, vamos a necesitar la comunicación con la memoria. ¿Y qué más? ¿Qué opinan? ¿Qué nos estaría faltando ya para terminar con el diseño del MDR? ¿Ahí podría andar? ¿O le falta algo? ¿O le falta algo? Bien. Fernando dice para leer y cargar datos en memoria. Rodrigo. Las compuertas de tres estados. Está bien, pero el tema es que vos supuestamente tenés acá un registro. ¿Faceres donde guardar? Disculpa, Juan, ¿cómo? Que faltaría donde guardar lo que entra. En el registro. O sea, acá, en MDR. Lo que decía es que en registro generalmente tiene la opción de una salida en tercer estado y si no la tendríamos que poner aquí adentro. ¿Sí? Pero iría dentro del MDR. Lo que está faltando como comentaba Rosalba también es una especie de read y write para esta parte. O sea, estos están relacionados con esto mientras que todos estos es decir, tenemos cuatro líneas de control. Output enable y load son para las líneas de control que están para las líneas de datos que están arriba, digamos. Mientras que data out y data load cumplen la misma función pero con las líneas que están debajo. ¿Sí? Lo que quedaría un poco para que lo piensen si no también lo vemos en consulta mitad porque ya se nos acabó el tiempo es cómo armamos todo esto es decir, un registro que tiene una, dos, tres, cuatro líneas de control con ocho bits de entradas, ocho bits de salidas y ocho bits bidireccionales con un registro común. o sea, esto que está acá no lo venden. Lo que se consigue es un registro común que tendrá ocho líneas de entrada, ocho líneas de salida, un read y un write ¿sí? Y con esto tenemos que armar todo esto. ¿Alguna idea así como para dejarla planteada? Fíjense que tenemos salidas para la memoria y salidas hacia el base. Sin embargo, el registro que compramos digamos en un negocio tiene solamente ocho salidas. una salida para el bit cero, una salida para el bit uno y acá necesitamos que salga hacia arriba y hacia abajo. ¿Cómo podríamos hacer? Para conectar esta un bit con dos bits. Bueno, Santiago dice un rejito de desplazamiento. En realidad no sé si haría falta el desplazamiento porque lo que necesitamos no es tanto que se desplacen los bits sino que elijamos o sea que podamos elijar. ¿Quería como multiplexar digamos? Claro, claro, esa es la respuesta. Tendríamos que poner un multiplexar para cada bit de uno a dos cuya salida ahí hice mal y no sé cómo borrar vamos con esto para que el multiplexar elija si la salida del registro va al bus o va a la memoria y eso ¿quién lo va a controlar? El multiplexar se va a controlar con estos datos. Esas líneas de datos tendrán que entrar a un circuito combinacional de AND y OR que tenemos que diseñar para que en función de eso controle el multiplexar. Eso es para la salida lo mismo para la entrada fíjense que tenemos entradas desde la ALU y entradas desde la memoria y esas entradas también son dos sin embargo el registro dijimos que por definición tiene una sola entrada entonces tendremos que poner también un D multiplexar a la entrada y alguien lo planteó un buffer acá a las salidas para que permita hacer un tristake ¿sí? Bueno con eso terminamos la clase no olviden que a las 10 tienen teoría con Esteban y cualquier duda consulta tienen las clases de práctica las clases de consulta quiero decir Discord y no olviden que esta clase queda grabada igual que todas las de práctica y teoría para que las puedan ver cuando quieran en el canal de YouTube de la cátedra bueno quedamos a su disposición para lo que necesitan hasta luego listo chao chicos nos vemos hasta luego Luis ya subí el próximo TP ah buenísimo bueno ponelo si querés ahí en las noticias porque me parece que algunos ya lo voy a poner en Discord buenísimo ya lo voy a ya lo voy a subir y es cine evaluativo o sea es la entrega nomás del proyecto perfecto